Ticto, te voy a decir tu cara pelada, eso es una basura, una mierda, ya tu sabes, es una basura esa aplicación, no me gusta Ticto, por eso te instalé y voy a borrar mi cuenta de Ticto, porque Ticto es una tremenda mierda la aplicación y también, también como se llama, es una porquería, es una porquería de Ticto y pone anuncios de Ticto, es una basura de una basura, no llego ni 10.000 seguidores, no llego ni 1.000 seguidores, por eso Ticto es una basura, no lista de Ticto, es una farsa, ok, gente, es totalmente una farsa, es un asco de Ticto, en tu cara pelada de Ticto es una basura, es una porquería, pobre diablo Ticto, ok, y bueno, porque no llego ni llego, ni sin mis seguidores, mi video me queda en cero de mis situaciones, y te detecta el copyright, no, Ticto, te vas a la mierda de cero, te vas a la mierda de Ticto, es una masofia Ticto, es una basura, una porquería Ticto, ok, ojalá que el Play Store te la elimine una vez esta aplicación de mierda, ok, ya, ese es todo que es Ticto, vete a la, ya tu sabes, a la basura, vete, ok, no quiero verte ni un anuncio de ti, ok, es un muerto de hambre Ticto, un muerto de hambre, te odio Ticto, te porquería, te odio.